Encontramos a Karen Achach, una jovencita yucateca de 20 años, quien es seleccionada nacional de este deporte. Y que también sueña con Londres, ¿no? Me parece una disciplina de nado sincronizado, donde Yucatán ha sido potencia por el paso de los años. He tenido varias seleccionadas nacionales, ahora específicamente el caso de Karen Achach. Así es, Karen Achach está justamente, estuvo en la ciudad de Mérida, mejor dicho. Vámonos a ver el reportaje. La seleccionada nacional de nado sincronizado, la yucateca Karen Achach, y uno a Mérida unos días para arreglar asuntos personales. Karen se dio tiempo de visitar la alberca que la vio nacer como atleta y de platicarnos los planes próximos en su vida deportiva. Ahorita nos estamos preparando para lo que es el Preolímpico, que se va a llevar a cabo en Londres la tercera semana de abril. Entonces, ese es nuestro proyecto, ese es por el que estamos trabajando en este momento. Achach Ramírez, cuarto lugar por equipos en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, es consciente de lo difícil que será estar en Londres 2012, pero le gustan los retos. No es un imposible, pero se está buscando eso, que el equipo, es la primera vez en casi 13, 15 años, que un equipo de nado sincronizado no asiste al Preolímpico. Entonces, es muy padre, muy importante ser parte de eso. Creo que estamos trabajando muy bien, es un equipo muy fuerte, es un equipo que ha hecho historia, es un equipo que se ha mantenido fuerte, muy unido, muy integrado, y creo que más que nada ha dado los mejores resultados que México ha tenido de nado sincronizado en mucho tiempo. Así como Karen, otras yucatecas han estado en el seleccionado nacional de este deporte, el Estado ha dado un aporte perene al tri de nado sincronizado, aunque podrían ser más. Yo creo que hemos tenido hasta más posibilidad de mantener, a veces es decisión de las propias atletas que no quieren irse, no, definitivamente no quieren ir a un nacional, a un preselectivo, porque pues ahorita están muy chicas. Tal vez cuando entren en la etapa ya de primera fuerza como la edad de Karen, tengan la posibilidad de pensarlo mejor, pero a otras veces siempre nos ha ido muy bien. En más de este selectivo estatal se realizará el próximo fin de semana en el Estado de Salvador Alvarado. Sin embargo, en este deporte, esta etapa se puede considerar simplemente de control, ya que se clasifican todas a la etapa nacional de la Olimpiada Juvenil, con escala en un nacional de la Federación Mexicana de este deporte. A tres meses de la justa deportiva mater más importante de México, se presagia buena actuación. Yo creo que este año tenemos muchas posibilidades, sobre todo en los solos y en los duetos. Tenemos niñas muy buenas en solos y duetos. Y el equipo puede definir las nueve y trabajar en base a eso. Yo creo que sí tenemos muchas posibilidades en este año, porque tenemos la ventaja de que muy pocas cambian de categoría, sin embargo los demás estados están cambiando apenas de categoría, y creo que eso nos puede beneficiar en cierto punto. Seguramente usted lo notó, esa agua turbia es justamente donde estas jovencitas tienen que hacer su trabajo de nado sincronizado. Los que no están sincronizados es justamente en la unidad deportiva Salvador Alvarado. La administración me parece que tiene que poner cartas en el asunto, porque no puede ser que no se le dé el mantenimiento adecuado a esta alberca, donde van niños y jóvenes y podrían contener o tener, mejor dicho, alguna enfermedad, porque el agua no está en condiciones. Sí, vamos, lo primero es la integridad física de los atletas, y por supuesto que los seleccionados de nado sincronizado, y los pequeñitos que van para hacer otras disciplinas, también algunos entrenan en matación por ahí, pues obviamente corre riesgo su salud con ese tipo de cómo se encuentra el agua. Yo quiero insistir en ese tema, Vicente, ¿por qué? Porque es un hecho que estas niñas tienen que entrenar más o menos 8 o 9 de la noche, y la gente de mantenimiento se va mucho antes. Vamos, me parece que un poco de coordinación no tendrían estas condiciones la alberca, donde hay niños y niñas y jóvenes practicando sus distintas disciplinas. Hay que cuidarlos, señores. Vámonos, vámonos con más actividad aquí.